Bienvenidos una vez más al canal, bienvenidos a otro vídeo. Bueno este es el tercer vídeo que monto o que grabo perdón el día de hoy con relación a la nueva actualización que salió con el asentamiento y todo el contenido nuevo del acto número 2 pero lo más probable es que lo deje para mañana miércoles temprano. De todas maneras ya probablemente muchos de ustedes se habrán dado cuenta de que luego que pasamos la fábrica ya no podemos hacer mucho más. Ese va a ser el vídeo que les dejaré al final de este, incluso les dejaré los dos vídeos que monté hoy al final de este vídeo en caso de que no hayan visto el transcurrir desde el inicio del acto número 2 en el capítulo número 1 hasta el punto en el cual ya nos trancamos. Pero básicamente quiero tocar algunas cosas, algunos cambios. Si falta algún cambio y hablar de otras cositas por ahí importantes en este vídeo me lo dejan en la parte abajo de los comentarios. Cuando estamos aquí dentro del juego entonces como les comentaba la fábrica va a suponer lo que vendría siendo el final. O sea una vez que vamos para allá y encontramos una antena y vamos a hablar con Connor nos dice bueno necesitamos construir ya al 100% el cuartel general pero nos quedan faltando cuatro antenas más que por ahora no podemos acceder al momento de montar este vídeo. Entonces el primer cambio es bastante notorio ¿no? El hecho de que vean que aquí vendría siendo el punto en el cual está normalmente la zona de farmeo de bosque roja y ahora fue sustituida por la fábrica. No sabemos si esto va a ser permanente. Puede ser permanente, puede que no, puede que cuando salga el capítulo número 2 se quite la fábrica. Es un poquito raro ¿no? Porque a ver si se quita en el capítulo 2 entonces el jugador que arranque a jugar dentro de 3-4 meses y arranque el acto número 1 entonces ¿dónde va a tener la fábrica? Para hacer toda la historia con Rachel y Connor y todo ese tipo de cosas que ya estamos haciendo ahorita. Ese es la duda que tengo. Cambio número 2. Vendría siendo relacionado al coronel. El coronel es una de las principales misiones con los saqueadores. A veces los saqueadores te dicen ve y mata al coronel pero el coronel sale en la zona roja de bosque. ¿Qué pasa? Bueno, hablé con un desarrollador en pleno directo porque mi gran amigo Mosquito me preguntó y me dijo que a partir de mañana miércoles pero no sé, capaz se tarden más, pero vamos a decir que mañana miércoles o en los próximos días dentro de la fábrica cuando te salga esa misión el coronel debería respanear allí adentro. Lo cual es un poquito raro, un poquito diferente y nos hace entonces volver a la pregunta que acabo de hacer. ¿Esto quiere decir que la fábrica va a sustituir por completo la categoría roja del bosque? No lo sé. Otro de los cambios importantes es que al final del acto número 1, que a ver, mucha gente que ve mi canal puede ser que se está bajando el juego, está arrancando, qué sé yo. Yo me traigo mucha gente de Codmobile para Last Day y no, juega, juega, bájate de Last Day que te la vas a disfrutar. Entonces están ahí como que arrancando. Al final del acto número 1 ya sabemos que tenemos que abrir acá con el Marine, perdón, en el búnker tenemos que abrir 15, o tenía que abrir 15 cajas de cupones. Ahora la bajaron a solamente 3. Por lo tanto va a ser mucho más accesible para todo el mundo. El cambio número 4 vendría siendo a través de los planos y es que el camión zombie o la furgoneta zombie ya no está. Una de las razones, por supuesto, en la que no está es porque ahora dentro del asentamiento la podemos ver y tenemos que repararla, aunque todavía no se puede. El cambio número 5 aquí mismo en los planos vendría siendo el helicóptero. El helicóptero acaba de pasar desde el medio. Recuerden que, claro, aquí se ve todo desbloqueado, pero un jugador nuevo le aparecen las cosas bloqueadas y lo va desbloqueando a medida que va subiendo de nivel. Aquí no se aprecia, pero un jugador nuevo lo verá. Y ahora para poder desbloquear el plano del helicóptero tenemos que ser nivel 200 y pasa al final, siendo algo, tal vez, una previa preparación para meter el helicóptero en algún punto. Ya que cuando nos vamos para acá incluso podemos ver que en el último acto tenemos la imagen del helicóptero y, a ver, o sale o sale. En el cambio número 6, ahora aparentemente la lanza en su movimiento especial va a hacer algo diferente. Yo, lastimosamente, el plano morado de habilidad de la lanza no lo he encontrado. Es uno de esos planos que nunca me salen. Pero aparentemente los que tengan el plano con habilidad especial de la lanza vayan a probarla. Y ahora de vez en cuando va a hacer un movimiento especial cortesía de De Caramelo, que en el directo me lo estuvo planteando. Y también un poquito la vista de lo que es el modo construcción, ahora cambió un poquito el zoom. Nada demasiado impresionante, ¿no? Simplemente es un detallito minúsculo, pero no deja de ser un pequeño cambio, en este caso el séptimo. Ahora, eso vendría siendo los 7 cambios. Unos muy pequeñitos, otros un poquito más llamativos, como la zona de Farika sustituyendo la zona de bosque. Y si falta algo, aparte de esos 7 cambios, por favor me lo dicen en la parte de abajo en los comentarios, ya que la update acaba de hacer ya hace pocas horas. Y probablemente ya es lo que no hayamos descubierto. Ahora vamos a pasar a algo importante, que probablemente muchas personas se lo preguntarán cuando monte este video todavía. ¿Qué pasa entonces con lo que es el resto de la historia? Bueno, el resto de la historia por ahora está totalmente bloqueada, ya que al irnos para acá tenemos que en la misión número 3, terminar el cuartel general. Ya sabemos que aquí dentro del asentamiento tenemos 5 cosas que mejorar, construir o reparar. Venía siendo el muro, el cuartel, el cuartel general, el garaje y la furgoneta. Por ahora estamos direccionados o hemos conseguido materiales en 2 de las 5. Cada una de ellas tiene un material nuevo o un material que es difícil de conseguir. Por ejemplo, cuando nos vamos aquí a los alambres que supuestamente vamos a estar obteniendo a través de la granja, todavía no salen. No vayan para la granja porque no salen alambres. Eso es para el muro. Cuando nos vamos, por ejemplo, para acá, que el garaje nos pide una especie de material de construcción que supuestamente sale en las alcantarillas en el puerto. No vayan para allá. Ya fui a las alcantarillas y no sale este material para construir el garaje. Luego, cuando nos vamos a la furgoneta, nos dicen que necesitamos bujías. Las bujías salen en una supuesta autopista que no sé si será esa zona que pudimos experimentar en el acto número 1. Pero por ahora la zona no figura por ningún lado. Así que bujías tampoco hay. ¿Cuáles son las únicas dos cosas que hemos encontrado? En el motel, para el cuartel, nos encontramos 4 tornillos. Y para el cuartel general, en lo que es la fábrica, nos encontramos una antena. Entonces, parece ser que esos van a ser los dos principales edificios que vamos a poder construir o terminar. La duda sería, al momento de grabar este video, ojo, si ven este video dentro de 2 días o 3 días, luego de que yo lo grabé, puede ser que no sea así. Pero, cuando se reinicien las dos zonas, habrá que ir a ver si en el motel nos dan tornillos para el cuartel. Y si nos dan otra vez otra antena en la fábrica para el cuartel general y poder continuar lo que es la historia. La teoría diría que sí. Y por lo menos, vamos a suponer que el motel no nos dé más tornillos, pero por lo menos la fábrica debería continuar dándonos antenas para poder seguir la historia. Pero no está confirmado. Capaz se reinicien las dos cosas y no nos dan nada y tenemos que esperar a la siguiente actualización. Pero eso, como les digo, es algo que evidentemente tengo que esperar dos días, pero quiero montar este video mañana temprano para aclarar algunas de las dudas. Esto vendría ha sido todo. Cualquier tipo de duda que tengan, me la dejen en la parte de abajo de los comentarios. Pueden contactar siempre conmigo a través del Discord donde respondo mucho más deprisa. Y estoy muy pendiente de los comentarios. En la descripción también tienen todas mis redes sociales, incluido mi grupo de Facebook, en donde también me pueden contactar y hablar y preguntarme lo que ustedes quieran. Si tienen algún tipo de cambio oculto también extra, me lo dicen abajo para compartirlo con todo el mundo. También como les gustó, no olviden pulverizar el botón de like y en el siguiente video familia. Hasta luego.